Amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su canal Virtual Padre Didier. No lo olvides el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy, Domingo de Ramos, vamos a consagrar esta tarde al Señor a través de este rezo de las vísperas y pidámosle que nos ayude a vivir esta semana como Él quiere, como una semana verdaderamente santa, que nos ayude a prepararnos a vivir el día al día siempre puesta nuestra esperanza en Él, el que es el camino, la verdad y la vida, el que nos conduce al Padre. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. ¿Quién es ese que viene recién atardecido, cubierto por su sangre como varón que pisa los racimos? Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la resurrección. Se durmió con los muertos y reina entre los vivos. No le venció la fosa, porque el Señor sostuvo a su elegido. Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la resurrección. Anunciad a los pueblos que habéis visto y oído. Aclamad al que viene como la paz, bajo un clamor de olivos. Amén. Salmo 109, 1 al 5.7. El Mesías, Rey y Sacerdote. Antífona. Herido y humillado, Dios lo exaltó con su diestra. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Herido y humillado, Dios lo exaltó con su diestra. Salmo 113b. Himno al Dios verdadero. Antífona. La sangre de Cristo nos purificará para dar culto al Dios vivo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no andan. No tiene voz su garganta. Que sean igual los que los hacen. Cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los fieles del Señor confían en el Señor. Él su auxilio y escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga a la casa de Israel. Bendiga a la casa de Aarón. Bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos. Bendito seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor. La tierra se le ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros, sí, bendeciremos al Señor ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La sangre de Cristo nos purificará para dar culto al Dios vivo. Cántico 1 de Pedro 2, 21-24 Pasión voluntaria de Cristo, siervo de Dios Antífona Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Amén. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Lectura breve de los Hechos de los Apóstoles Hermanos, a vosotros se os ha enviado la salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz has redimido al mundo, y te bendecimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cántico evangélico Antífona Dice la Escritura Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Allí me veréis, dice el Señor. Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dice la Escritura Heriré al pastor Y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero después de mi resurrección Iré delante de vosotros a Galilea Allí me veréis Dice el Señor Preces Oremos humildemente al Salvador de los hombres Que sube a Jerusalén Mira con tu madre Consuelo de los afligidos Para que podamos confortar A los que están atribulados Mediante el consuelo Con que tú nos confortas Mira con bondad A los que hemos Escandalizado con nuestros pecados Ayúdalos a ellos Y corrígenos a nosotros Para que resplandezca en todo Tu santidad y tu amor Tú que te humillaste Haciéndote obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Enseña a tus fieles A ser obedientes Y a tener paciencia Haz que los difuntos Sean transformados A semejanza De tu cuerpo glorioso Y a nosotros Danos un día Parte En su felicidad Señor Te pedimos por todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Terminemos nuestras preces Con la oración Que nos enseñó el Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Dios todopoderoso Y eterno Tú quisiste Que nuestro Salvador Se hiciese hombre Y muriese en la cruz Para mostrar al género humano El ejemplo De una vida sumisa A tu voluntad Concédenos Que las enseñanzas De su pasión Nos sirvan de testimonio Y que un día Participemos en su gloriosa Resurrección Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan todos Una buena tarde En la presencia Del Señor